Un encuentro maravilloso, donde tuvimos la oportunidad de estar reunidos los polos, cámaras y clústeres de acá, de Misiones y del NEA. Había gente de Tucumán, el Chaco, Corrientes, Misiones, la gente de gobierno local, diputados, gente de inversiones, la cámara que represento, que es la CESI, la Cámara de la Industria de Software de Argentina. Muy interesante, un debate de ideas muy, muy lindo, muy profundo, donde se quedó bien expuesta la necesidad de trabajar en conjunto para producir una industria de software local mucho más fuerte y con eso transformar a las empresas de la región. ¿Es muy incipiente o ya se puede hablar de industria acá en la región? No, no, ya se puede hablar de una industria en la región naciente, con mucho por desarrollar porque tiene un capital humano muy, muy bueno, que todavía no está siendo explotado del todo, pero que con más de este tipo de eventos y con una continuidad en las cosas que fuimos charlando, se va a ir dando, se va a ir dando porque el material humano está, el capital humano está, solo faltan algunas articulaciones y que la gente se encuentre, a pesar de no ser tan grande en Misiones, falta encontrarse un poco más y cuando nos empiecemos a encontrar un poco todo, eso se va a ir dando naturalmente. ¿Y el rol del Estado es fundamental, no, para lograr ese encuentro? El rol del Estado es fundamental en un rol de ejecución y armado de políticas, no haciendo, para hacer están los empresarios, para fomentar está el Estado. Y Misiones lo que tiene es una cuestión particular y única, es provincia limítrofe con Paraguay y Brasil, con una gran cantidad de población que habla portugués, y eso es realmente muy bueno, es muy bueno porque Brasil importa mucho software y exporta muy poco, es el mayor importador de México para acá abajo, con lo cual podríamos venderle muchísimo y hoy le vendemos muy poco y algunas de las barreras son las barreras de idioma, así que Misiones tiene un lugar muy, muy importante, no solo para la industria interna, sino para la industria externa. Y también una provincia con mucha población joven, que es por ahí el segmento de gente que más está en estas cuestiones. Totalmente, es una provincia con mucha población joven, necesitamos que más chicos elijan estudiar computación, sistemas, programar, lo digital, porque la demanda está y va a seguir estando, y va a ser utilizada, no se van a quedar sin trabajo. ¿Y en este sentido cómo ve el rol de la escuela? ¿Están formando a los chicos o cómo ve la matrícula? La matrícula, en sentido de cantidad de inscriptos, siempre podrían ser más, comparado sobre todo con otras carreras tradicionales. ¿Cómo están formando? De manera excelente, tienen universidades buenísimas acá en Misiones, que tienen una cantidad de gente muy interesante, hoy hablábamos, Apóstoles tiene casi 800 alumnos en la carrera, eso es un montón, cuando empezamos a sumar, estamos cerca de 5.000, 6.000, por lo que estuve charlando hoy, es un número más que interesante para Misiones, y así todos esperamos más, y esperamos sobre todo chicas. Históricamente en el año 70, el 80% de la población que estudiaba Sistema eran chicas, hoy estamos en un número bajísimo, y la industria necesita más diversidad, necesita más chicas, las chicas tienen mucha vocación, son muy buenas programadoras, pero tenemos una mala percepción y una mala venta de lo que es trabajar en Sistema. Necesitamos, necesitamos esa diversidad porque de ahí surgen cosas increíbles. Yo te iba a contar en la secundaria cómo se trabaja, porque por ahí la ciencia exacta o dura son más, los chicos por ahí son más reticentes a ese tipo de ciencias. Sí, pero la programación uno la puede dividir en diferentes aspectos, tenés una parte más ingenieril, una parte más exacta, más dura, más matemática, ese es mi rubro, ahí estudié yo, pero por sobre todas las cosas es aprender a pensar de otra manera. Entonces si uno agarra desde el secundario o desde el primario, porque ahora tenemos una ley a partir del 2020, se tiene que enseñar programación en los colegios primarios. ¿Cuál es la robótica acá en Misiones que trabaja con chicos? La escuela robótica, que ahora la estoy por ir a conocer en un ratito. Lo que tiene la programación es que te enseña a pensar las cosas de una determinada manera, te enseña que un problema grande se puede dividir en problemas más chiquitos y que esos problemas chiquititos los podés ir resolviendo y que a la larga tenés un problema grande resuelto. Te enseña a entender cómo funcionan las cosas. Casi siempre la gente del sistema empieza a decir esa cámara, este micrófono funciona así porque queremos entender eso. Y eso es lo que aprenden, que es una habilidad que pueden usarla. Estudien programación, estudien sistemas, sean abogados, sean periodistas, sean lo que sean. Al final del día es una habilidad más. Así que parece fundamental que se dé y no creo que sea ningún problema. A todo el mundo nos gusta resolver problemas.